Se fortalece los músculos, es anti-obesidad, habría incidencia de reducción de algunos tipos de cánceres y hay beneficios sobre enfermedades neurodegenerativas, en este caso como el Parkinson. Ahora, acá hay que empezar a pensar que esto no es una cosa terapéutica, lo que produce el mate, evidentemente, nosotros estamos avanzando en eso, es que tiene compuestos que son beneficiosos para el funcionamiento de las células en general. Entonces, al ser beneficiosos para el funcionamiento de las células, las células pueden trabajar mejor y pueden prevenir ciertas enfermedades o ciertos trastornos o problemas. Eso es en cuanto a los beneficios a largo plazo. Es difícil hablar de cantidades, no está cuantificado. De hecho, en el Parkinson se hizo un estudio donde comparaban la gente que tomaba un termo por día o dos termos por día, tampoco está muy bien hecho así, porque no depende del termo, sino de la cantidad de veces que le cambias la yerba. Pero bueno, lo que se puede decir es que... ¿Cómo es eso de cambio de yerba? Que no me quedó claro, perdón. Claro, porque cuando uno hace una preparación de una infusión, como en este caso el mate, los principios activos, que son aquellos que actúan sobre nuestras células, sobre nuestro organismo, están presentes en las primeras mateadas. ¿Está lavado o no, digamos, no? Claro, no, porque precisamente los principios activos son los compuestos químicos que pasan al agua, ingresan al organismo y después de unas 15 ya mateadas, más o menos 15 cebadas, ya no queda. Te queda sabor, te queda sabor en la boca, pero no sigue... O sea que no sirve para nada el mate que estoy tomando yo que está lavado. Te sirve como placebo, te sirve para ingerir líquido, lo cual es muy bueno, porque también necesitamos, ese es otro beneficio del mate, necesitamos ingerir líquido, mejora la producción de orina, con eso mejorar la limpieza, aumenta la limpieza de la sangre, bueno, produce también efectos benéficos sobre el sistema digestivo, o sea, tiene un montón de ventajas y esas sí son buenas, te sirve el termo y no la yerba. Ok, bien, bueno, y mirá, mirá qué dato, el mate lavado no sirve para nada. No, no es que no sirve, tomás líquido, si no, no tomarías tanto líquido. Pero algunos dicen que no hidrata el mate. Sí, el mate hidrata, eso son algunos mitos. Ah, mirá, otra cosa que aprendemos. Hay mitos que hay que derribar, o sea, porque el líquido hidrata, el mate no es diurético en sí, o sea, no produce un aumento de la generación de orina, lo que produce es que vos ingerís una cierta cantidad de líquido, que por ahí te tomaste un litro de mate y no te tomarías igualmente un litro de agua. Ahora, si tomaras un litro de agua, producirías la misma cantidad de orina que si tomás un litro de mate. Entonces, el organismo absorbe el agua que necesita y luego la descarta en la orina, la desecha en la orina. Con lo cual, sí, te hidratás tomando mate, son mitos y cosas que se difunden. Y bueno, gracias a la investigación, que hay varios grupos en Argentina y sobre todo en Sudamérica, que estamos haciendo, se está fortaleciendo los beneficios del organismo sobre la salud. Y gracias a eso, aumenta en el mundo el interés sobre el mate y la producción y la exportación de mate. Un beneficio directo de la investigación científica básica. Bien. Gracias por atendernos, licenciado, y por desaznarnos un par de cosas que aprendimos en esta charla. Juan Ferrario, licenciado y doctor en ciencias biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hay que decirlo todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Otoño en todo el país. Estás en Nacional. Tu radio. Soy Mariano del Mazo y estoy con un equipazo al frente de Flores Negras todas las tardes. Muchísimos invitados, actores, actrices, músicos, cineastas. La verdad que es una fiesta. La vida pasa por Flores Negras de 17 a 20 de unos aviones aquí en Nacional. Tu radio. Nacional da la hora. Cuatro de la tarde. Veinte minutos. Sigue en tu radio. Ombú, inversión tecnológica en Calzados de Seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. En todo el país, nacional. Tu radio. Nunca es tarde, con Adrián Noriega, en Nacional, tu radio. CC por Antarctica Films Argentina. ¡Gracias!